Los egresados de las instituciones de educación superior de República Dominicana han tenido la oportunidad de ir a consolidar su formación, actualizarse en lo que tiene que ver con una sociedad del siglo XXI que demanda cada vez mayores conocimientos de calidad para poder ejercer con dignidad una carrera en República Dominicana y aportar al desarrollo. No podíamos soñar antes que un estudiante de los sectores más empobrecidos de República Dominicana pudiera obtener una beca para irse a estudiar a Inglaterra, o a Alemania, o a Italia, o a España, o a Argentina, a México, a Chile. Durante el periodo 2012-2016, este gobierno, el presidente Aló Medina, otorgó 31.967 becas nacionales. Y en este año 2017, 7.521 becas para un total de 39.448 becas nacionales en cinco años. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos, no solo para que el país siga desarrollándose, sino para que los sectores más excluidos del país puedan tener equidad, equidad, igualdad en el acceso a la educación y en las oportunidades de empleo de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!